el grito es una de las pinturas más famosas y populares de la historia del arte el nivel inmenso de popularidad que tiene esta obra se nota en cómo trascendió y se volvió en un ícono de la cultura contemporánea por ejemplo aparece en la expresión de kevin el personaje de mi pobre angelito cuando se lava los dientes o es uno de mis emojis favoritos de whatsapp de los que más uso y también por ejemplo la película scream no la máscara del personaje del asesino serial que justamente está basado el título de la película está basado en el título de esta pintura la obra es del artista noruego eduard munch y la verdad es que no es sólo una sino que son cuatro pinturas y también tiene su versión en litografía las especulaciones acerca de por qué grita el personaje de la pintura son muchísimas hay una cantidad de pavadas dando vuelta tratando de explicar de qué le pasa a este personaje que no se puede creer pero hoy les voy a contar la verdad científicamente hablando y pocas veces mejor dicho se ha especulado por ejemplo de que está vinculado con la angustia con la depresión de la vida moderna del fin del siglo 19 cuando estaba sucediéndose la revolución industrial con que tenía que ver con algunos problemas familiares que estaba sufriendo la familia de munch también se ha dicho que ese tipo de atardeceres así tan enrojecidos eran comunes en esa época en el norte de europa ahora sí eran comunes porque a muchos les llamó tanto la atención y se decidió hacer toda una serie vinculada a estos paisajes con cielos adulterados ahora mucho si dejó una referencia en su diario íntimo haciendo mención a un suceso particular vinculado con esta obra munch cuenta que estaba caminando cerca de la ciudad de oslo con sus amigos y presenció un atardecer en el que nubes como sangre y lenguas de fuego colgaban sobre un por un fiordo azul oscuro y la ciudad mis amigos siguieron y yo permanecí solo temblando con ansiedad sentí un grito grande interminable penetrando en la naturaleza con esta información con las palabras de munch y con sus imágenes tres investigadores norteamericanos que eran donald olson rassel de ser y marilyn olson que son dos de ellos físicos y otra especialista en literatura empezaron a investigar cuáles eran las causas de ese atardecer tan extraño buscaron todos los registros meteorológicos y astronómicos de la época inclusive 10 años atrás de que la pintura había sido realizada a ver si podían encontrar alguna pista que los ayudará a develar este misterio y descubrieron que la fecha en que él empieza a bocetar estas pinturas coincide con la erupción del volcán de krakatoa el volcán de krakatoa está situado en una región que hoy en día es indonesia es estaba en una isla y fue un suceso que se conoce como uno de los más mortíferos de la historia reciente dicen que el impacto fue aproximadamente el de 13 mil bombas de hiroshima concentradas en ese punto sólo que no fue tan nocivo porque justamente se trataba de una isla pero aún así murieron cerca de 40 mil personas fue impresionante ya les digo esto sucedió el 26 de agosto de 1883 y la actividad sísmica continuó hasta febrero de 1884 o sea prácticamente seis meses donde además se generaron también muchísimos tsunamis como consecuencia de la acción sísmica del volcán el polvo y los gases de tantos meses de esta actividad sísmica se fueron como subiendo hacia la atmósfera llegaron primero se fueron dispersando por el hemisferio sur y más tarde llegaron al hemisferio norte hay registros que dicen que londres afectó los crepúsculos de todo el invierno entre 1883 y 1884 y también hay registros de astrónomos noruegos que mencionan que el cielo se vio tenido de rojo a partir de noviembre de 1883 esta situación a mí me hace mucho recordar el volcán que explotó y que erupcionó en chile en el 2011 se acuerdan que tignó por completo de cenizas en la ciudad de bariloche y que inclusive llegó hasta buenos aires se pudo ver acá así que fue algo muy similar pero en una escala inmensamente superior es exactamente a esto se refería munch cuando hablaba de nubes de sangre y lenguas de fuego a ese cielo tenido el color rojo por la explosión del volcán entonces esas hay ahí podemos entender un poco más la desesperación de este hombre que está parado presenciando ese espectáculo y no tiene la menor idea de en qué va a derivar esta situación el lugar donde pintó mucho esta obra existe de hecho está señalizado con una especie de placa conmemorativa así que si alguna vez tienen la suerte de pasear por oslo busquen el lugar y encuentren esta placa si bien ya había si bien ya había métodos para hacer fotografías a color las primeras placas para tomar fotos a color se empezaron a vender recién en 1907 así que lo que nos deja mucho es un documento meteorológico increíble con muchísima precisión nos muestra la tonalidad rojiza que cubrió los cielos europeos a fines del siglo 19 como consecuencia de las cenizas volcánicas de krakatoa espero que les haya interesado esta historia y síganos para enterarse más así historias curiosas de la historia del arte de nuestro canal de temporada de relámpagos